En el capítulo 6, y ahora vamos a hacer un poco más complicado el análisis en el sentido de hasta el momento, aun cuando ya comenzamos con mezclas, primero empezamos analizando el equilibrio líquido-vapor con un componente puro, luego establecimos que pudiera haber otro componente, es decir, tener una mezcla, pero solo un componente es condensable, y eso nos permitiría analizarlo esencialmente como si fuera un componente puro. En esta parte del libro, o en este video, lo que vamos a ver es qué pasa si tu mezcla multicomponente, todos los componentes que participan en ella son condensables, entonces sería lo que seguiría como extensión. Y voy a revisar ese caso, que como digo es una extensión nada más, y un caso adicional, que de una vez para introducir ese otro concepto de absorción, eso lo vemos un poquito más adelante en este mismo video. En este video solo voy a hablar de ejemplos que tienen que ver con, o tienes dos materiales que se condensan, o tres o cuatro, los que sean, en tu mezcla, y gases que se disuelven también en mezclas multicomponentes, pero nada más como ejemplos de la vida cotidiana. Y luego ya en los siguientes videos nos pasamos a la descripción matemática de ellos. Entonces el primero es nada más, vamos a considerar una mezcla, una mezcla de, de lo sencillo nada más, de dos componentes. Vamos a tener pentano y butano. Y va a ser una mezcla líquida. Es decir, vamos a estar alimentando, voy a poner aquí valores nada más para que sea un poco más representativo, esto es nuestro flujo molar total, y digamos que nuestra mezcla es equimolar. Este lo voy a llamar P, y este nada más B. Moles, 0.5 moles de pentano por mol, pero es pentano líquido. Y el otro 0.5 pues es el butano. No, no va a ser pentano, va a ser pentano y... Pentano sí, no va a ser butano, va a ser hexano. Pentano y hexano. Entonces esta va a ser una H. Entonces va a ser moles de hexano líquido por mol. Entonces tenemos una mezcla equimolar de pentano y hexano, y al final lo que perseguimos es separarlo. Nada más que ahora los dos son condensables, o en este ejemplo, pues los dos son evaporables, que esencialmente es el mismo proceso inverso. Entonces este equipo en general se le llama destilador. Y va a generar dos corrientes. Aquí adentro también va a estar similar. Va a haber una corriente líquida y una corriente vapor. Déjenme pongo eso en otro color. Entonces va a haber un líquido, una corriente líquida y una corriente vapor. Y lo diferente aquí con respecto a lo que hemos hecho es que en la corriente vapor van los dos componentes, y en la líquida también, porque ahora los dos componentes son condensables o evaporables. Vamos a decir que acá salen 28.6 moles por segundo de esa corriente que sería líquida. Y las composiciones van a ser 0.25 moles de pentano, que sigue siendo aquí líquido. Y el resto pues es hexano. Claramente cambió la composición con respecto al líquido que estamos alimentando. Y como ven es rico en este componente. Entonces, por lo que sabemos, este debe ser menos volátil. Y es pobre en pentano. Debe ser más volátil. Porque si cambiaron las proporciones, se tuvieron que haber ido hacia la corriente de vapor preferencialmente. Los dos se fueron a la corriente de vapor preferencialmente. Por esta información que está aquí, el pentano debe estar en una concentración mayor en la corriente superior. Vamos a escribir. En la corriente de arriba sale ese flujo. Y las composiciones son estas. Pero ahora es pentano-vapor. Y 0.4 es de hexano. Vapor también. Entonces, efectivamente, esa corriente es rica en el componente más volátil, que es el que les estoy identificando. Entonces, esto es una mala representación. Pero al final sí podemos diseñar un destilador para que la corriente de vapor sea lo más rica que se pueda en pentano. Y la de líquido, pues, lo más rica que se puede en hexano. Por añadidura. Aquí, como digo, todo eso lo aprenden en clases posteriores. Aquí nada más analizamos el balance de masa. Bueno. Pegar entonces, esto es una extensión de lo anterior. En lo anterior, aun cuando era una mezcla, solo un componente era evaporable o condensable. Aquí la posibilidad ya se extiende a todos. Se pueden comenzar o evaporar. Y es muy utilizada esta parte de destilación para separar componentes. Bajo el principio, esos componentes tienen que tener diferentes volatilidades para poder hacer la separación. El proceso podría ser al revés. Meter una mezcla de estos dos componentes en forma de vapor y buscar hacer una condensación, como un problema que analizamos ya. El menos volátil se condensa más que el más volátil, que va a permanecer preferentemente en la forma que entró, que sería en vapor. Bueno, entonces, este sería el ejemplo. El petróleo no es otra cosa, el petróleo este que extraemos de la tierra. Y luego entra un proceso de refinación, que es esencialmente un destilador. Y de ese destilador, el petróleo no es otra cosa que un montón de componentes, diferentes hidrocarburos, cadenas hidrocarbonadas. Y lo que hace la columna es separar los diferentes componentes. Y a esas separaciones, en general, pues le llama, pues este es diésel, este es gasolina, este es turbosina. Y así es como lo pueden separar. Basado en que esos compuestos tienen diferentes volatilidades y los mete a un proceso de destilación. De ahí obtenemos, pues, los combustibles con los que contaminamos el ambiente. Bueno, esa es la parte nada más como extensión. Pues es lo mismo que hemos visto, condensación o evaporación. Pero ya lo extendemos a que no solo un componente pueda sufrir eso, sino todos los que están en una mezcla. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Al final, si perseguimos estimar estas fracciones. Aquí, pues, ya está resulta el balance de masa. Pero si tuviéramos que calcular, pues ahora hay que aplicar alguna forma de la ley de Raoult, pero para los dos componentes. En este caso, de la mezcla que está aquí. Lo hemos aplicado nada más para un componente. Entonces, algo similar tiene que haber. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, está la siguiente situación. Hay gases que se disuelven en líquidos. Es decir, voy a hacer un sistema así, nada más para representarlo. Puedo tener un líquido. Y lo puedo contactar con... Puedo poner una atmósfera, por ejemplo, aquí de CO2 como gas. Esto sería en tiempo igual a cero. Y los contacto. Ahorita no voy a... Solo voy a hablar del gas. No voy a hablar del líquido. Ahorita me regreso al líquido. Pero entonces, si estamos viendo el gas, este gas puede disolverse en el líquido. Entonces, esta es una disolución. No es una condensación. Es decir, ese CO2 no se está condensando y haciéndose CO2 líquido. Y se mezcla con el otro líquido que está ahí abajo. Vamos a ponerle el nombre aquí nada más para que no... Vamos a decir que es agua. ¿Sí? Agua líquida. ¿Sí? Entonces, es una disolución. Entonces, lo que va a pasar es... Vas a tener... Aquí abajo también CO2... Pero que está disuelto. ¿Sí? No está condensado. Es nada más. Tuvo forma de interactuar con el agua y se disuelve en ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el tiempo tiende a infinito? Que también se alcanza un equilibrio. También está aplicado el concepto este de equilibrio. Y pues tienes tu agua líquida. CO2 disuelto. Y como está en equilibrio, pues sí, acá tienes CO2 gas también. Menos que con el que comenzaste, su presión parcial pues va a disminuir. Porque una parte del CO2 que originalmente era gas, pues se transfirió hacia el líquido y ahora es CO2 disuelto. ¿Sí? Entonces tu presión... Tu presión parcial disminuye. Y si estás viendo el gas. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de un sistema multicomponente. Dos componentes, ya lo hace en multicomponente. Y al final, con las famosas flechitas estas, pues si estoy viendo el CO2 aquí ya llegamos a la situación donde el CO2 disuelto que se sale como gas o la velocidad a la que lo hace, pues es la misma con la que el CO2 gas está bajando. Y el sistema alcanzó el equilibrio. Originalmente acá pues solo había flechas de acá. La otra flecha era muy pequeña. Casi inexistente. Y eventualmente esas flechas se igualan y se dice que el proceso ya alcanzó el equilibrio. No el equilibrio físico este de condensación y evaporación, nada más equilibrio, digamos, de disolución. Voy a dar algunos ejemplos de estos, de por qué nos importan estas cosas. Y voy a empezar pues con algo mundano como el refresco que todos tomamos y que el señor López-Gatell ya nos dijo que no tomemos. Y vamos a poner marcas aquí para que nos desmonetice el YouTube. Vamos a tener una Coca-Cola. Por lo que presenta nuestra lata. Y lo que hace la empresa esta pues es preparar esta mezcla de un montonal de componentes. Y a eso le llama Coca-Cola. Y todos hemos probado la Coca-Cola y decimos no tiene gas. Cuando ya estuvo abierta mucho tiempo esa botella o esa lata. Entonces todos conocemos la sensación esta del refresco sin gas y no es agradable. Pero el cuerpo humano sí asocia la botella o la lata cuando se abre y se toma. Esa parte del gas que sentimos en nuestra garganta lo asociamos a algo pues refrescante y algo agradable. Entonces, ¿qué es lo que hace la refresquera? Produce la Coca-Cola, puede ser cualquier cosa, cualquier soda. Y lo que hace es ya que adiciona aquí CO2 y cierra el frasco. Digamos que, no sé, adiciona una presión aquí de 1.5 atmósferas. ¿Sí? Entonces, este sería nuestro tiempo igual a CO2. Y lo adiciona porque ya sabe la refresquera que parte del CO2 se va a disolver. Y eso que genera eventualmente se va a alcanzar un equilibrio. Y vamos a tener pues nuestra lata. Y entonces ahora sí es, vamos a ponerle aquí Coca-Cola más CO2 disuelto. Que es lo que nos tomamos como consumidores. Y si no se le ha salido el gas, entonces decimos que, ah, mira, esta agua está buena. Si se sale por completo el gas, pues ya no nos provoca placer. Acá sigue habiendo CO2 gaseoso. Pero la presión pues va a ser menos. Digamos que es 1.2 atmósferas. A esa presión alcanzó el equilibrio. Digamos que está a 25 grados centígrados. Entonces, este proceso que es una disolución, pues se parece mucho al de la condensación. ¿Sí? Aun cuando físicamente no existe esta condensación. Pero podemos analizarlo de la misma manera. Hay CO2 que tiene dos opciones. O está en el gas o está disuelto. Bueno. ¿Qué pasa cuando abrimos la lata o la botella? Lo que todos vemos es que al abrirla empieza a emerger. Se empiezan a formar burbujas en el líquido. Que no es otra cosa que el gas saliéndose. Entonces, en el momento en que tú... Estoy viendo este de aquí abajo. Bueno, entonces tú ya preparaste tu soda. Ya tienes el sistema en equilibrio. Y es la que tú compras. ¿Sí? La compras. Y... Tú la destapas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ese CO2 se va a la atmósfera. Se sale de aquí. Y entonces la presión de CO2 pues baja. Y se va a igualar pues con la presión atmosférica. El caso es que ese CO2 pues se va. Y lo que hacía ese CO2, pues ese CO2 gaseoso pues era esto que está acá. Era mantener estas flechas iguales. Pero quitas la tapa y el CO2 que hacía presión sobre el líquido y mantenía esa velocidad de disolución, pues ya no existe. Y por eso ves que empiezan a salir, empiezan a aparecer aquí burbujas que eventualmente se están saliendo. Entonces llegan a la superficie y luego tú ya no ves nada, pero el gas, el CO2 que estaba entonces disuelto, se empieza a salir. ¿Sí? Este proceso no es tan rápido. O sea, la soda cuando la abres, tú la puedes tener abierta, pues no sé cuánto tiempo, digamos, no sé, 10 minutos. Y la sensación del CO2 disuelto ahí, aun cuando se está saliendo, pues todavía es agradable. Pero entonces si lo dejas una hora, yo te aseguro que el CO2 ya se fue todo. Y ya no es agradable. Entonces ese CO2 empieza a salir. Bueno, entonces eso lo conocemos todo. ¿Qué es lo que pasa entonces aquí? Esta decisión de con cuánto empezaste acá no fue arbitraria. Porque mientras más alta sea esta presión, eso se traduce en que acá al final vas a tener más CO2 disuelto. Entonces habrá un nivel en donde la cantidad de CO2 disuelto sea agradable para el consumidor. No es arbitrario, pues. Entonces hay una relación entre... Al final ya acá en el equilibrio, pues debe haber una relación entre esta presión y el CO2 disuelto. Este que está aquí. Y lo que tiene sentido es que pues mientras más grande sea esta presión, pues más CO2 disuelto debería tener. Obviamente el CO2 pues te cuesta. Es una inversión hacia tu producto. Entonces deberás de encontrar un nivel donde diga, mira, esto es lo mínimo que la gente asocia a placer o que es agradable. Y la velocidad de salida, pues eso ya depende de otras cosas, como la temperatura. Y eso también lo hemos experimentado todos. Si el refresco o la soda esta que se va a consumir la tomamos del refri, que está a 4 grados centígrados, va a pasar todo lo que estoy diciendo. Pero lo que ocurre es que la salida del gas es más lenta. Eso por un lado. En la parte esta de quiero tener CO2 disuelto, esta baja temperatura también favorece que haya más CO2 disuelto. Por eso cuando tomamos una lata fría, aun cuando la agitemos un poco y la abrimos, pues no va a pasar nada. No va a pasar mayor cosa en el sentido de que, pues sí, escucho yo que sale el gas, pero no veo mayor problema. Pero si lo haces a 20, si la soda está a 25 grados centígrados y la agitas un poquito y la abres, pues lo que ves es que el CO2 se escapa rápidamente y se te tira toda la soda. Pensamos que es una cerveza y entonces está peor. Entonces claramente la temperatura tiene que ver con este proceso de cuánto CO2 tengo disuelto. Esta sería la parte mundana de este proceso, pero industrialmente también tiene aplicaciones. Entonces de eso voy a hablar aquí antes de terminar este video. Voy a dar dos ejemplos nada más. Supongan que tenemos un proceso donde generamos una corriente vaciosa. Entonces esto representa nuestra chimenea. Aquí va saliendo una mezcla gaseosa. Y eventualmente pues esto lo quiero descargar pues a la atmósfera. Pensemos que en ese, que esa mezcla pues tiene varios componentes, pero uno de ellos es el dióxido de azufre. Y el problema es que el dióxido de azufre es muy tóxico. Y hay una regulación sobre qué concentración puedes tener de él, del dióxido de azufre. Cuál es la concentración máxima que puedes, de manera pues tú que sí puedes descargarlo a la atmósfera. Si tu proceso genera una concentración mayor, pues tienes que disminuir esa concentración para que puedas hacer la descarga. ¿Qué es lo que hace la industria entonces para buscar reducir la concentración? Pues de SO2 como un ejemplo, pensemos de cualquier gas que sea tóxico. Entonces lo que hace es, tiene su, tiene su columna por donde va a pasar la mezcla. Y lo que hace, entonces la mezcla va por acá, va hacia arriba, mezcla hacia allá. ¿Dónde está el SO2 que nos causa conflicto? Y lo que hace es, deja caer, digamos que esto es una representación nada más, de alguna manera va a dejar caer por la chimenea o por algún otro equipo. Esto de aquí es una corriente líquida. Que pudiera ser pues agua. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ya acá arriba, en cuanto se contactan, tenemos SO2 gaseoso, pero el SO2 puede disolverse en el líquido. En este líquido que está cayendo. Yo no interrumpo el flujo del gas, sigue subiendo. Pero ahora ese SO2 también puede disolverse en el líquido. Y eso va a bajar la concentración del SO2 en el gas. Y ese proceso, pues es similar al que decía del, del CO2 con la, con la, con la soda. Entonces, al final es un proceso de, el SO2 no se está condensando, nada más se está disolviendo. Bueno, este tiene un nombre que por supuesto que no recuerdo cuál es. No recuerdo cuál es en español, pero el equipo se llama Scrubber. Es un Scrubber o absorvedor, creo que se llama. Se está absorbiendo el CO2 o disolviendo en el, en un líquido. Y de esa manera lo quitamos o lo bajamos su concentración de la corriente gaseosa hasta el punto en que cumplimos con la regulación y lo podemos descargar en la atmósfera. Entonces tiene aplicaciones súper importantes desde el punto de vista industrial. Y otro ejemplo que es esencialmente el mismo, nada más que cambia hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde vamos, hacia dónde va ese material gaseoso que está disuelto. Es por ejemplo, la desodorización del aceite. Todos conocemos, si un aceite está, está echado a perder, todos podemos probarlo y tenemos sensores que eventualmente dan respuesta y este aceite está rancio. Esa rancidez o eso que detectamos tiene que ver con compuestos que están disueltos ahí mismo en el aceite y que nuestras papilas los detectan y lo asocian a rancidez o a rancio. Pero estos compuestos son volátiles, es decir, entonces voy a tomar, voy a pensar que ahora tengo mi aceite rancio, nada más para decir que tenemos ahí cosas. Y ahora él es el que va a bajar. Los equipos son más complicados que esto, pero de alguna manera el aceite está bajando. Entonces el aceite va a caer. El aceite rancio es este, este o este. Y como digo, es lo que se llamaría, lo que asociamos como aceite. Hay cadenas hidrocarbonadas o polímeros hidrocarbonados. Y ya vamos a agregar aquí compuestos volátiles. Que están disueltos porque están en una mezcla líquida que llamamos aceite. Lo que hacen las aceiteras es, es, el mismo concepto es hacer circular una corriente de nitrógeno gaseoso de manera tal que cuando llegue aquí, estos compuestos volátiles abandonen el aceite y se vengan hacia la corriente gaseosa. De tal manera que lo que salga acá, pues sea aceite no rancio. O no con los compuestos estos que asociamos a rancidez. Entonces es similar a este, nada más que las flechas van en sentido contrario. No importa hacia dónde vaya el proceso, al final es una especie que o está en un gas o está disuelto. Bueno, entonces ahí están algunos ejemplos. Nada más para que les haga sentido lo que vamos a estar revisando en los siguientes videos. Bueno, entonces vamos a agregar aquí compuestos.